En su primera asamblea de 2013, los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya manifestaron que la situación política y social aún es delicada en el país, por lo que instaron a los religiosos a acompañar al pueblo. Monseñor Adalberto Martínez llamó a la conciencia sobre la compra-venta de votos, teniendo en cuenta que en abril próximo se realizarán las elecciones generales en el país. Existe gran preocupación de parte de los obispos de la situación social del país. Estuvimos largamente analizando eso, probablemente eso no va a aparecer en una carta pastoral que quiere ser breve, concisa y que exhorte justamente la necesidad y el deber que se tiene de sufragar en los comicios y por la mejor persona y evitar lo que puede suceder también en la democracia, bueno, en ciertas prácticas en el Paraguay de comprar o vender los votos o arrear votos de personas con tal de que se puedan conseguir esos votos. No tenemos muy a mano nosotros los proyectos de los presidenciales, hasta ahora no hemos recibido todavía los obispos de esos proyectos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.